muy buenos días a todos como están esperando que bien aquí le traigo un vídeo 2019 mazda cx5 sport 2019 mazda cx5 sport bueno primero vamos a jugar con esto aquí esto es izquierda derecha enter de acuerdo vamos a buscar donde dice setting y también si usted busca las aplicaciones las conexiones donde conectar el cable para poner pues su usb aquí adentro de esta cajita aquí están tal vez no vea bien está oscuro aquí están abajo de esta verdad ahí puede conectar su usb su teléfono y pues una conexión extra aquí le traigo vamos a ir con esto vamos a trabajar izquierda derecha enter de acuerdo vamos a buscarle vamos a venir donde dice sering enter vamos ahora sí ya podemos usar manual con el dedo que le ponemos clock en club quitamos la opción de gps y la opción de daylight saving time esta opción porque si esta opción la dejamos así mire cómo cambia verdad está adelantando la hora cuando llega el tiempo de cambiar la hora pues se ve que es en antes de noviembre entonces si tiene esto automáticamente le va a cambiar vamos a quitarlo porque pues no es tiempo verdad ahora si estamos aquí en saiyas clock ya quitamos esta opción y esta verdad recuerde cuando termine vamos a poner esta opción vamos atrás vamos a poner aquí 12 horas cuando terminemos vamos a poner otra vez el gps vamos a quitarlo para que aparezca en blanco aquí a just time ahí está con este más menos aquí más menos vamos pues aumentamos la hora o bajamos verdad estamos y de este lado los minutos ahí si es am pm ajusta salimos ahí está a las 11 con 10 ram am bueno así de fácil espero que les sirva este vídeo como les dije es un 2000 19 mazda cx 5 sport y recuerde recuerde que al salir hay que poner otra vez la opción del gps de acuerdo porque si no no le va a trabajar su gps correctamente muchas gracias en caso de que se encuentre en otro lugar aquí en ese tiempo de zona pues en méxico bogotá y la india eeuu celeste aquí tiene muchas opciones seleccione depende donde se encuentre para que le cambie la hora correcta bueno salimos de aquí ya le pusimos el check aquí en el gps y salimos a casita verdad muchas gracias espero que les sirva inscribase a mi canal tal vez uno de estos vídeos le ayude gracias gracias